Modelo de extensionismo de productor a productor. Innovadores del río Lerma. Fondo de Aseguramiento. Valle de los Pioneros. Creación. Buenos días a todos los productores. Mi nombre es José Antonio Chávez Hernández. Soy técnico del Fondo de Aseguramiento Agrícola Valle de los Pioneros. El Fondo de Seguros, al que pertenecemos aquí en el municipio de Pastor Ortiz, se creó por una necesidad de los productores para protegerlos de cierta manera de los siniestros y de las consecuencias que trae esto, que viene siendo descapitalizarse, quedar endeudados y endrogados con las financieras que le están proporcionando sus créditos. Les voy a platicar un poco del origen del fondo. El Fondo de Seguros se creó por una necesidad de protegerlos. Fue una iniciativa del gobierno que se originó desde el año 2000, más o menos fue cuando se fundaron los primeros fondos. Y en ese tiempo los fondos de seguro fueron financiados para su creación desde el mismo gobierno. Hubo una gran cantidad de productores que estuvieron que asociar para producir, para conformar estos fondos. Vienen siendo socios y vienen siendo los en general representantes de los fondos de seguros. La figura del fondo está dada desde el gobierno. Está respaldado por la Secretaría de Hacienda y está conformado con una figura administrativa que es la mesa directiva por un presidente, secretario y tesorero. Asimismo, con un consejo de vigilancia. Ahora sí que las reglas de operación del fondo consistían en conformar el Fondo de Seguro Agrícola por puros productores. Había un requisito que teníamos que tener para integrar lo que era mínimo de 150 socios. 150 socios que con el transcurso del tiempo desde que se conformó, que fue en el 2000, hemos estado teniendo altas y bajas. Ahorita estamos manejando una cantidad de 370 productores activos. La superficie de operación se modifica a la baja. La cantidad de hectáreas que podemos manejar, digamos que muy buena, es en el ciclo primavera-verano, en el cultivo de maíz, de sorgo. Entonces, vamos a procurar dentro de la intención de recuperar la mayoría cantidad de socios. Pues igual estamos promocionando el Fondo de Seguro para que se integren más productores y tener más superficie de operación. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.